¿Kaguya-sama o no viste que DOL? ¡Aaah! Kaguya-sama Ok, ya, ya cuatame ¿Kaguya-sama o no viste que DOL? ¡Kaguya-sama! ¡Ah, Kaguya-sama! ¡Kaguya-sama! ¿Kaguya-sama o Domestic Nakanojo? No vi ese anime ¿Kaguya-sama o las Quintillitas? ¿Kaguya-sama o las Quintillitas? ¡Ah, bueno! No conozco ese anime No conozco No conozco ¿Kaguya-sama o no viste? ¿Kaguya-sama o no viste? ¡Bah! No vi ningún oro ¡Naruto! ¡Tragomball! ¡Bah! ¡Bah!